Hasta en la oposición ya hay voces que respaldan precisamente las reformas o algunas de las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de ellos es el gobernatore de Nuevo Leone, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, que respalda la reforma anunciada por el presidente, la iniciativa que eliminaría los plurinominales. Algo que no caerá bien en la empresa que dirige Dante Delgado. Me refiero a Movimiento Ciudadano y esto es lo que dice Samuel García. Me voy enterando que el gobierno federal acaba de proponer una reforma a la Constitución Federal para quitar los pluris, los plurinominales. Tumbar 200 diputados que nadie votó por ellos. ¿Dónde firmo? Puesto. Vamos a ver aquí la gente qué opina, pero yo suscribo y si me permiten hasta le doy vuelo a nivel nacional para quitar a los pluris. Que quien sea gobierno es porque lo votó la gente. Nada de regalos ni privilegios y menos como el PRIAN que compran pluris para blindarse de lo penal como Paco Cienfuegos y Manlio Fablio. Y toda esa gente. Para que se den una idea, tenemos denunciados penalmente a todos los corruptos del PRIAN. Mira, esto es tan solo una carpeta de Paco Cienfuegos. Y el vato, pues ya le compró la pluri a su compadre Alito, que también va de pluri, a ser suplente de Manlio Fablio Beltrones. Cuando el presidente dice la mafia del poder, bueno, no te cuenta que él la encarna. Y la mafia del poder, que yo llamo la vieja política de Nuevo León, que es Paco Cienfuegos y todo el PRIAN. Pues van a tener que ser pluris porque la gente los odia, no va a votar por ellos. Pero para seguir robando, quieren el fuero constitucional. Para eso son los pluris y las pluris. Bueno, mire.